Esta ocasión nuevamente tenemos un patrocinador. Onexbet es una plataforma donde puedes apostar por diferentes secciones, desde juegos virtuales, juegos de azar, deportes y entre otros. Me han proporcionado un código el cual estarán viendo en pantalla y que también les dejo aquí en la descripción. Con él podrán obtener un bono de 100 dólares con el primer depósito. En la descripción también les estaré dejando el link para que se registren. Recientemente hablamos sobre el nuevo sistema de favoritismo entre comillas de las leyendas. Es decir, que si te ganan a tu leyenda favorita, el mismo juego te pone a la leyenda con la que tienes más kills. Si no estabas enterado o enterada de esta nueva característica, aquí arriba en la pestaña información te estaré dejando ese video para que lo veas con más detalle. Vamos directamente al grano. Resulta que esa no es la única característica que metieron en secreto a Apex Legends. De hecho, podría haber más que todavía no descubrimos. El día de hoy hablaremos de algo muy básico y casi sin sentido, pero ahora tendrá mucho sentido. Por lo menos para el modo Battle Royale o el modo competitivo, esto realmente funciona porque al final de cuentas es estrategia. Desde la temporada 0 hasta la temporada anterior, era incierto el progreso que llevaban tus aliados al estarse curando o al estar regenerando sus escudos. El juego como tal te avisaba que se estaban curando o que estaban regenerando los escudos, pero el progreso era incierto. Pues eso cambió totalmente en esta nueva temporada 16 porque ahora cuando tus compañeros se están curando o haciendo alguna de esas acciones, junto a ellos no solo sale el símbolo de qué tipo de curación están utilizando, sino también sale una pequeña barrita alrededor la cual se va llenando y ahí sabes el progreso que llevan de curación o regeneración. Puede parecer un cambio muy tonto, pero créanme que por medio de Reddit, YouTube, Twitter y entre más redes sociales, se le pedía a Rispawn que implementaran alguna forma de saber qué porcentaje llevan tus aliados en sus curaciones o en este tipo de acciones. Por lo menos en Battle Royale esto te permite saber si tu compañero está casi listo para pelear o si todavía puedes cubrirlo o ayudarle. La buena noticia como tal no es esto, sino la buena noticia como tal, y yo creo que muchos ya lo captaron a estas alturas del video, es que Rispawn realmente está tomando en cuenta nuestros comentarios. Ya sea que hagan esto por medio de Twitter, Reddit o cualquier red social al parecer, están dispuestos a escuchar a la comunidad. En un futuro a lo mejor podríamos ver qué tipo de ítem de supervivencia traen nuestros compañeros o más detalles sobre lo que traen. Si no mal recuerdo, en un inicio Apex Legends no te decía ni qué munición llevaban tus compañeros y eso también lo agregaron más o menos como por la temporada 4, no me acuerdo bien. Sin duda alguna, estos detalles mínimos viéndolos hacia el pasado completamente hacen un cambio radical dentro del juego. Desde mi punto de vista esto sirve o funciona más para los que juegan con randoms. Yo la verdad casi siempre juego comunicado, pero aún así siempre es bueno tener más información sobre tu equipo, sobre el entorno a primera mano. ¿Por qué no me dejan saber sus opiniones aquí abajito en la caja de comentarios? Familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Les agradecería mucho que visiten mis demás redes sociales, las cuales pueden encontrar aquí abajito en la descripción. Y bueno, yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.